ahora vamos a aprender a hacer estos flecos que sirven para adornar ya sea chalinas pueden ser cubre camas pueden ser prendas en fin lo que ustedes deseen los materiales que necesitamos para hacer estos flecos son lana del grosor que ustedes deseen luego tenemos el crochet que nos sirve para formar los flecos la tijera y el cartón para formar los flecos del tamaño que ustedes deseen para hacer los flecos lo primero que necesitamos es un cartón o en este caso es un cartón delgadito un pedazo tiene que ser un pedazo de cartón un poco este no tan delgado para que ahora de poner los flecos no se doble entonces ustedes tienen que saber qué tamaño de flecos desean yo en este caso este cartón es de 14 centímetros entonces mis flecos más o menos con ya colocados van a quedar de 13 centímetros entonces una vez que ya tengan ustedes el cartón entonces lo que vamos a hacer es envolver ustedes la el hilo del inicio lo agarran con el dedo y van envolviendo el cartón así ven van envolviendo lo ya entonces ustedes van envolviendo la cantidad de flecos que deseen o si son demasiado flecos entonces se van haciendo de a poquitos entonces una vez que ya tienen una cantidad de flecos cortan el hilo que va hacia el ovillo ya lo cortan y siempre sosteniéndolo para que no se salga ya una vez que ya tienen ya tienen el hilo ya cortado entonces lo ponen encima de la mesa así ya siempre sosteniéndolo de esta forma para que no se salga y con una tijera cortan en el extremo no en este extremo de arriba que es el que dobla sino en el de abajo donde hemos iniciado entonces este es el inicio entonces ustedes cortan el hilo entonces así ya está formado la mitad del fleco ya una vez que ya tengan la cantidad de hilos cortados que ustedes necesiten entonces se forman así ya ahora he puesto esta esta muestra pequeña para enseñarles cómo vamos a colocar los flecos ya una vez que ya tienen los flecos entonces los hilos cortados agarra un hilo lo doblan por la mitad ven así así les tiene que quedar el hilo ya doblado por la mitad entonces ubican la prenda donde van a colocar los flecos entonces ponga ustedes que quieren colocar en esta parte que puede ser una chalina entonces el crochet meten el crochet en el extremo o sea en la primera cadena del borde donde ustedes van a poner los flecos ustedes jalan el flecos y vuelven a entonces una vez que jalan vuelven a con el croche formar el fleco ven entonces así les queda vamos a repetir nuevamente ahora si ustedes desean que el fleco sea más grueso en vez de coger un hilo coge dos hilos o tres hilos eso ya depende del grosor que quieran ustedes el fleco en este caso hemos cogido dos hilos igual ustedes lo doblan por la mitad ponen el croche junto a la primera cadena donde está el primer fleco en la siguiente y vuelven a jalar pasan los dos hilos juntos y enganchan siempre ya todos los hilos en este caso ya quedarían cuatro hebras ven así ya entonces así les queda un fleco más delgado y así les queda otro fleco más grueso y así van formando todos los flecos que deseen o depende si es en este caso como simula una chalina hasta llegar hasta el otro lado una vez que ya terminan ven ya están colocados todos los flecos en este caso estamos simulando una chalina entonces como ustedes ven no quedan los flecos este parejos entonces con una tijera grande ustedes van a ir emparejando ven así ya poquitos entonces para que quede todos los flecos de un mismo tamaño así ya les queda el fleco cuando ya está emparejado estos flecos ustedes lo pueden aplicar en chalinas en ponchos cubre camas en fin en lo que ustedes deseen y